...que va Auché, el remate... ¡Gol! Ahí, ahí, ahí Aldo Pérez. Franco Costa. ¡Gol! Dejé en el caballero. El remate de Auché desde fuera del área. Parecía muy lejos. Sin embargo, un manotazo medio raro termina metiendo Aldo Pérez y la pelota que se iba metiendo. Y para que no quede en duda de atropellada, Franco Costa termina empujando la pelota en la boca del arco para que no quede en duda, decía, por supuesto. ¡Ay, ay, ay! Aldo Pérez, no entiendo. Se le escurrió la pelota. El que no quiera que se le escurran los puntos es general caballero. Por eso ya lo gana por Franco Costa. ¡1 a 0! ¡9-70! Diego Irrazábal. Bueno, señores. Un remate, sinceramente, daba la sensación que se iba fuera en primer lugar. Es cierto, Aldo Pérez no tiene ojos en la nuca. Termina arrojándose. Ahora, el movimiento extraño que hace con la mano derecha, porque tendría que empujar hacia el costado de ese poste derecho el balón, pero él devuelve la pelota hacia el medio, más bien buscando el poste izquierdo y le deja servido ese balón para que entre solo Franco Costa, arco a disposición, pone el pie, empuja adentro y tempraneramente pasa a ganar el conjunto del general caballero. Colaboración de Aldo Pérez. Lo aprovecha Franco Costa. Esto está 1 a 0 a favor del general contra Guaraní. ¡9-60! El momento de la alegría, el momento del gol. A los 5 de la primera etapa. Apareció Franco Lautaro Costa, delantero argentino de 30 años, marcando su gol número 8 en el fútbol paraguayo. Número 2 con la camiseta de general, caballero de Juan León Mayorquín. La maneja Barreto, adelanta para Franco Costa, que rápido. Lo dejó pagando a Julio González. Ahí va, acelera por izquierda. Atención, mete diagonal por el otro lado. Está solito Martínez, remate. ¡Gol! ¡Costa! ¡Gol! 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 ¡Déjenle al caballero! ¡Lo hizo Franco Costa en un contragolpe tremendo del conjunto de Mallorquín! Lo dejó pagando. Se llevó la pelota con la cara externa del pie derecho para rodear a Julio González y galopó unos 25 metros el delantero del conjunto de Mallorquín para después definir a Piachera ante la salida de Pérez. Nada que hacer para el golero legendario. ¡2 a 0 por Franco Costa! ¡9-70! Diego Irrazábal. Bueno, señores, qué gran acción realmente. La habilitación de Viera para que empiece la carrera. Primera instancia lo deja González y después todos, absolutamente todos, lo vinieron siguiendo desde atrás a Franco Costa. En esa cabalgata por el costado izquierdo. Rápido, veloz, para terminar ganando el área. Y cuando se mete y la salida de Aldo Pérez aparece tratando de cerrar el ángulo de remate. El remate de Franco es bien colocado al medio del arco. Nada que hacer para Aldo. Y rápidamente, digo rápidamente porque ya estamos 2 a 0 sobre 27 minutos. Pasa a ganar general caballero 2 a 0 este partido. Es por velocidad, es por Franco Lautaro. El segundo gol de su cosecha personal. 2 a 0 general ante Guaraní. ¡9-70! El momento de la alegría, el momento del gol. A los 26 de esta primera etapa. Franco Lautaro Costa, delantero argentino de 30 años, marcando su gol número 9 en el fútbol paraguayo. Número 3 con la camiseta de general, caballero de Juan León Mallorquín. Ahí, 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 alguien le quitó la silla al hombre de Guaraní. Ahí está al tercero. ¡Gol! ¡Martínez! ¡Gol! ¡Gol! Dejele al caballero de Juan León Mallorquín. Lo hizo Derli Martínez. Con una pelota larga desde atrás. La armó bien por el costado derecho. Creo que fue Barreto. Sí. El que lo dejó pagando al hombre de Guaraní. No sé qué le pasó en la mague. Terminó golpeándolo. Y después el centro por abajo ante una muy pasiva defensa del conjunto de Guaraní. Después nada que hacer para el golero Aldo Pérez. Porque Derli Martínez tuvo la definición a Piacere. La colocó al ladito, pegadito, al palo derecho, señores. Para liquidar la cuestión. Para decirle a la gente que el general manda más que el indio. General en Juan León Mallorquín le está ganando 3 a 0, Guaraní. ¡Nueve y setenta! Diego de Rosabal. Bueno, decía cuestión de minutos atrás. Esto no está 3 a 0 porque no lo quiere hacer general Caballero hasta que llegó esta gran acción de Junior Barreto. Que lo sacó a bailar a su marcador. Lo deja en el suelo básicamente. Mete el centro. Lo encuentra bien posicionado. Allí como centro delantero en el área chica Derli Martínez. Se acomoda, saca el remate por bajo. Poste derecho, nada que hacer Pérez. Y marca el tercer gol del compromiso para pasar a ganar 3 a 0 el conjunto de general Caballero Guaraní. ¡Nueve y setenta! El momento de la alegría, el momento del gol. A los 41 minutos de la segunda etapa. Apareció Derli, Darío Martínez González, atacante paraguayo de 22 años. Marcando su segundo gol en primera división. El primero con la camiseta del general. El primero con la camiseta del general.